Control integrado de insectos e inocuidad en la poscosecha de granos. La problemática del control de plagas y los residuos insecticidas. En Argentina está prohibido comercializar granos con insectos vivos. Los insectos, por lo tanto, deben eliminarse en la planta de acopio antes de despachar el grano. Para eso se aplican insecticidas, generalmente líquidos, sobre el grano. Sin embargo, estos insecticidas pueden dejar residuos de principios activos y pueden afectar o perjudicar la inocuidad de los granos. Recordemos el concepto de inocuidad de alimentos. Un alimento, grano en este caso, es inocuo cuando su consumo no genera un daño en la salud de las personas. Los residuos, por lo tanto, están regulados a través de lo que se denomina LMR, o Límite Máximo de Residuos, permitido para preservar la inocuidad de los granos. Estos límites se establecen según las características químicas del insecticida y su toxicidad, patrones alimenticios de la población y varios aspectos más. Por ello, los límites máximos de residuos pueden ser diferentes para distintos insecticidas. A su vez, para un mismo insecticida, pueden cambiar según el país. Cuando un principio activo no está habilitado para poscosecha, se le fija un límite máximo de residuos muy bajo, de 0.01 parte por millón. Para tener una referencia, 0.01 parte por millón equivale a una gota de principio activo en un tanque de 500 litros de agua. Con las técnicas de detección modernas, se puede saber rápidamente si se utilizó un principio activo prohibido y la mercadería puede ser rechazada. Los motivos por el cual un país puede decidir bajar el límite máximo de residuos de un principio activo a 0.01 partes por millón pueden ser varios. Desde, por ejemplo, la obsolescencia de la molécula a nueva evidencia científica respecto de su toxicidad, el problema en la salud de las personas y el medio ambiente, o si no, simplemente por cuestiones comerciales. Lo cierto es que la lista de principios activos autorizados y sus límites máximos de residuos puede cambiar y es importante mantenerse actualizado. Los insecticidas, por lo tanto, se deben utilizar de manera profesional y responsable, implementando las buenas prácticas en poscosecha.